La Boutique María Gracias Raúl, bueno con ese intro yo me voy a quedar y lo voy a valorar porque si yo me he dado cuenta que te he puesto a buscar de más en ese closet Raúl, a ver que me voy a colocar yo para mañana, si yo lo he visto planificando, arroba si es Raúl Grisanti TV en nuestras redes sociales, mis redes sociales también a su total disposición, arroba M.A. Luisa Molina y así como lo indicó Raúl hace un momento, nosotros vamos a ver que nos vamos a ver. Vamos a abrir un espacio maravilloso de emprendimiento acá en el programa y es que usted, el que todavía no se ha atrevido a emprender, pues se va a motivar con nosotros porque yo tengo un invitado de lujo que me va a hablar acerca de todos esos tips motivacionales para empezar a emprender. Conmigo está el abogado Carlos de Pera quien le pido un fuerte aplauso y le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias María, para mí es un honor estar con usted aquí en Así es con Raúl Grisanti que pienso que por lo menos ahora se llama con María Luisa Molina. Raúl Grisanti, María Luisa Molina, yo voy a tener que negociar eso con Raúl, no creo que le guste mucho la idea, pero bueno yo voy a hacer el intento. Antes de empezar esta maravillosa entrevista pues yo aprovecho para agradecer a nuestros amigos del monte y pues para invitarte a ti también a compartir conmigo un poquito de esta bebida. Que a mí en particular me encanta este jugo porque me parece que no es tan dulce y que además alimenta, a mi hijo también le encanta. A mí también me encanta, así que gracias por invitarme a tomarlo. Salud. Hablando un poco acerca de este maravilloso proyecto, claro que sí. Y vamos a brindar también por el Este Emprende. Cuéntanos un poco del Este Emprende, de qué se trata, a quiénes vamos a tener de invitados, cuál es el fin de este proyecto. Mira, muchísimas gracias. El emprendimiento, como sé que sabes, es iniciar una actividad que requiere un poco de esfuerzo, que tiene un poco de riesgo. No es un empresario, es una persona que quiere emprender. Y también sé que sabes que el 92% de las riquezas que genera nuestro país lo generan pequeñas empresas. Así es. Pequeñas McPymes, o sea, McPymes que vienen a ser o pequeñas, o micro, o medianas empresas. No las grandes empresas, solo generan el 8% de la riqueza. Date cuenta, porque son la mayoría, además. Que es importantísimo el emprendimiento en nuestro país. Y nosotros tenemos mucha gente que nos está enseñando cómo emprendemos, cómo creamos los modelos de negocios para que nuestra idea pueda funcionar. Claro. Me has preguntado del Este Emprende. En el Este Emprende, que es este sábado 29, a las 8.30 de la mañana, en la ciudad de La Romana, nosotros vamos a tener gente maravillosa como Patricia Peña, quien nos va a hablar de gente de influencia, proyectándome para impactar y vender. Ok. Hablando un poco de influencia, disculpa que te interrumpa. Hablando un poco de influencia, muchas veces nosotros, como artistas, por así decirlo, del medio de comunicación, creemos que podemos influenciar de alguna manera o inspirar a otros para crear emprendimiento. Claro que lo hacen. No todos tienen quizás el mismo alcance, pero conozco muchísimos casos que quizás teniendo poquitos seguidores tienen mucho alcance y además, algo muy importante, la credibilidad. Y a eso me quiero apegar, a la credibilidad. Ahora que tú dices de la influencia que puede tener en este caso Melisa y de todos esos consejos que puede impartir este día, ¿cuáles crees tú que puedan ser esas influencias que más marcan dentro del emprendimiento en la actualidad? Bueno, has dicho una, la credibilidad. Empecemos por ahí, la credibilidad. Y obviamente que también citabas que usted como artista, el señor Raúl Grisanti como artista de los medios de comunicación y de la música también, es obvio que tienen la capacidad de influenciar a los que estamos de aquel lado como televidentes. Primero, tan pronto yo la veo y digo, qué elegante es María, qué bien vestida está. Puede darme una idea si tuviera... Puede funcionar. Sí, puede funcionar. Puede darme una idea si tuviera un negocio, una boutique, un negocio de belleza, pudiera darme una idea. Pero a lo mejor me puede dar una idea para mi esposa o para la persona que me va a presentar el evento. Así que sí, claro que influye. Además de la credibilidad, hay otro factor que nos ayuda a impulsarnos. Es cuando alguien ha acreditado, que tiene que ver con credibilidad, pero que nos cuenta. Que está preparado. Entonces, yo inicié mi proyecto con estos elementos y si me enseña cómo empezar el proyecto mío también con esos elementos, como el método Canvas, que es uno de los métodos para presentación de modelo de negocio más efectivo y más conocido en el mundo, es obvio que nosotros podemos alcanzar lo que estamos persiguiendo. Pero necesitamos la influencia de los que ya van adelante, que lo han logrado, que nos digan. Quizá no nos funcione todo lo que le funcionó a ellos, pero sí nos trazan el camino. Para nosotros emprender en la ruta que tengamos. El emprendimiento se ha vuelto, por así decirlo, un boom en los últimos 10 años. Sí, claro. Latinoamérica entera se ha volcado a, como quien dice, dejar ese trabajo que tienen de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, para ahora, entregarse un poco más a la independencia y obtener su dinero. Eso, como tú lo mencionaste hace un momento, se convierte en un beneficio para el país. Claro. Y me hablaste de un porcentaje. 92%. Bastante interesante. ¿Qué crees tú que pudo haber sido ese punto inicial? Para impartir el emprendimiento como la independencia principal y el factor principal económico para la independencia económica, valga la redundancia, de una persona, de un individuo. A mí me parece que ha influido mucho la difusión de las ideas del emprendimiento. El emprendimiento para un nuevo negocio, si de pronto tienes un horario, ojo, el emprendedor al principio tiene que trabajar más que cuando estaba en un solo lugar, más disciplinado, más disciplinado, más esforzado para poderlo lograr. Pero la difusión de los modelos de éxito que nosotros podemos ver son los que nos dicen que hay camino. Y hay muchos países en nuestra región que su Ministerio de Industria y Comercio no solo se llaman de industria y comercio, sino que tienen el apellido y de emprendimiento. Y hay otros, como en el caso de República Dominicana, que se llama el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIME, que no tiene la palabra emprendimiento en su nombre, pero que tiene una dirección nacional de emprendimiento. O sea que toda esa difusión ha generado una ola de movimiento, tanto en República Dominicana como fuera, para emprender. No solo para independizarse, también está el intraemprendimiento. Si, por ejemplo, yo fuese parte de este programa, me parece que no tiene nada mejorable. Lo que he visto, me encanta todo. Qué bueno. Pero, eventualmente pudiera empezar a verlo más detenidamente para intraemprender y decir... Claro, o quizás lo que pasa tras bastidores, tú dices, bueno, hacer un análisis más minucioso. Y qué tal si esto lo hacemos al revés, porque no puede dar un mayor resultado, sin tener que abandonar este que sería mi trabajo. Si no, que te presente una forma de hacerlo diferente y lo que nos toma 10 minutos, a lo mejor lo hacemos en 5 y nos hace más productivo. Qué claro. O sea que también está el intraemprendimiento y quiero insistir que ha sido la difusión lo que ha hecho que más personas se estén interesando para tener, por un lado, los empleos que tienen y emprender paralelamente. Y cuando ya su emprendimiento empieza a crecer, entonces pueden dejar el trabajo y seguir adelante. Claro. Porque, como has dicho, cuando nosotros emprendemos, también generamos fuentes de empleo. En mi caso, por ejemplo, cuando abrí mi oficina en el 2004, la empecé solo, pero ahora tengo 6 abogados que trabajan conmigo. Entonces, ahí hay 6 empleos que hemos creado, sin contar lo que hacemos en esta área del emprendimiento que también va generando gente que trabaja para nosotros. También se va generando más empleo. Sí, como outsourcing algunos y hay otros que los que van a los eventos, aprenden y después practican lo que aprenden más de una vez. Hay un factor, Carlos, muy importante y yo creo que es el principal factor por el cual las personas consideran o no atreverse a emprender y es el miedo. Muchas veces queremos ser independientes, pero decimos, bueno, este último de mes no voy a tener lo que yo cobraba todos los días. Entonces, tú ahora vienes como abogado y quieres representar todo este movimiento y dirías, bueno, yo también tengo una carrera, yo también emprendí a mi forma y desde mis conocimientos. ¿Cómo hacemos para vencer el miedo? Mira, para vencer el miedo se vence haciendo. Si de pronto yo quiero hacer algo, debo capacitarme para hacerlo, pero hacerlo. El miedo siempre va a estar, pero hay un elemento fundamental para fin de mes, ¿cómo llegamos? ¿Qué dicen los economistas y los que asesoran en emprendimiento? ¿Cuánto he invertido? ¿Cuánto he perdido? Si tienes la posibilidad de proyectarte, porque a veces tú tienes que arrancar como yo porque perdí el trabajo, arranqué. Y me he quedado, ya llevo 19 años ejerciendo, gracias a Dios, con éxito. Pero a veces te puedes planificar, ¿qué dicen los asesores? Jonathan de Olio y otros más. Haz un colchón de seis meses, de que si en seis meses no tienes ingresos, puedas pagar tus cuentas, puedas mantener tu emprendimiento. Que es más o menos el promedio para que empieces a ver pequeños frutos. Y lo que hagas en tu emprendimiento sigue siendo el emprendimiento. No cambies el vehículo, no cambies la casa, no vayas a una fiesta más cara. Claro, tiene que ser sustentable, pero también hay cosas que modificar. Síguelo invirtiendo en tu negocio hasta que el negocio te dé la posibilidad de que puedas sacar, porque si lo vas sacando de una vez, lo vas a matar antes de que se haga un adolescente como negocio. Así es. Bueno, por lo general, cuando una persona decide emprender, se casa con un solo proyecto. ¿Cómo hacemos para identificar cuál es el proyecto que a nosotros nos conviene? Yo, por ejemplo, quiero ser cantante, entonces yo necesito invertir mucho dinero para mi carrera. Yo tengo que descartar eso como un emprendimiento porque no voy a vivir de la música. No necesariamente. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar qué es lo que nos corresponde para emprender y si es viable? Mira, no necesariamente. Recuerda que he dicho que no tienes que dejar el trabajo para emprender. Claro. Puedes hacer convivir lo que te genera ingreso con el aspiracional que tienes. Pero eso te quita noches de sueños. Y cuando, bueno, pero es normal. Incluso si quieres mejorar una técnica en el trabajo, tienes que sacrificar algo. El tiempo del ocio, el tiempo del sueño, el tiempo de los amigos, el fin de semana. Algo tienes que sacrificar. Entonces, por ejemplo, para este evento, a lo mejor me tengo que acostar más tarde y levantar más temprano durante los días que lo estamos haciendo. ¿Cuántos días son? Es un solo día. Es un solo día. Y el evento de este año dura solo cinco horas porque hemos querido, siempre lo hacemos. Como un maratón. Está muy bien. Lo hacemos de día completo. Completo, pero para que sea más accesible, lo estamos haciendo este año de ocho y media de la mañana a una de la tarde para que haya un solo coffee break. Porque cuando lo hacemos de día completo tenemos dos coffee breaks ligeros y un almuerzo pesado. Entonces, para reducir costos, que más personas puedan participar, lo estamos haciendo este año más breve, cinco horas, para tener estas cinco conferencias y un show que será de Raymond y Miguel quienes van a cerrar haciéndonos felices. Claro, eso quería preguntarte ya para finalizar, ¿de qué manera crees que pueda jugar estos personajes tan emblemáticos del humor dentro de un proyecto motivacional y además de emprendimiento como este? Ya lo hemos hecho en el pasado, no es la primera vez que hacemos el Este Emprende, lo hicimos en el 18, lo hicimos en el 19 y en el año 2018 cerramos con una humorista dominicana muy querida y en el año 2019 cerramos con un chico llamado Carlos Lara, es guatemalteco pero vive en Atlanta que no tiene manos, pero toca piano y batería. Entonces, lo llevamos para decirle a la gente, si este señor que no tiene manos puede tocar piano y batería, yo tengo mis manos y me ha costado mucho aprender a tocar guitarra, toco un poco pero me ha costado mucho, así que cuando lo veo a él me inspira porque yo tengo cosas que él no y lo hace. Entonces, siempre cerramos o que la gente se vaya muy contento porque Raymond y Miguel son dos emprendedores y es seguro que en su rutina nos van a dejar saber cómo arrancaron porque vienen de menos cero, vienen desde cero. Y tú sabes que ahora Miguel me quiero quedar con eso que tú acabas de decir, que si una persona, disculpa Carlos, si una persona por lo general que se queja todos los días y tiene absolutamente todas las herramientas para lograrlo, ¿por qué no emprender ahora es el momento? Hay que hacerlo. ¿Dónde nosotros te podemos encontrar? En redes sociales. Arroba el este emprende, arroba carlos de pérez jota, en cualquiera de las dos, pueden conseguir cualquier información, si quieren adquirir la boleta lo pueden hacer en tics.do, pueden comprarla también a la entrada el sábado o en la librería de Radio Ven en la Romana. Muchísimas gracias Carlos por compartir conmigo este espacio, por supuesto para informar a todas las personas acerca del emprendimiento, que mejor que emprender para independizar nuestra economía. Arroba si es Raúl Grisanti TV, nuestras redes sociales, nosotros vamos a una pequeña pausa, pero en la próxima parte vamos a tener nuestro espacio tan esperado de Parándula. Ya venimos.